Hoy llevamos 26.551, un 34%. Entonces yo exhorto a la población a que nos vacunemos. Es importante que ahorita que los periodos invernales que van a ser más crudos en enero tengamos esta vacuna, ya que esta tarde reproducirse dentro de nuestro organismo hasta dos semanas. Entonces no esperemos a que estén los fríos para empezarnos a vacunar. No va a ser inmediatamente vacunado. ¿Hay casos? Ahorita tenemos casos, sí, hemos tenido casos durante todo el año, tenemos 26 casos en todo el año. Eso es normal, es una influencia estacional que se presenta en cualquier momento de los meses del año. ¿Han tenido problemas con el abasto biológico? Tenemos biológico suficiente, ahorita tenemos 69.000 dosis para vacunar. Estamos tratando de que vaya la mayor grupo de gente a vacunarse. Es importante que los niños mayores de 6 meses hasta 5 años, mayores de 60, todas aquellas personas que en un momento tengan o padezcan enfermedades crónicas como diabetes, obesidad mórbida, o tengan cáncer, VIH, es importante que en un momento dado se vacune lo más pronto posible. Igualmente las mujeres embarazadas. ¿Has disminuido el interés de la COVID-19? Bueno, ahorita, a comparación de otros años, hemos visto una mayor respuesta. Pero todavía lo importante de esto es que al mes de diciembre tengamos aproximadamente el 70% de la población vacunada y de esta manera evitar en un momento dado que se presente en casos. Hay un movimiento antivacunas en Europa que ya está permeando.